Real Pauta Otro día que me levanto pensando en ti Y no sé si tú también estás pensando en mí Me hace falta, mujer Ya lo sé Ya no eres feliz duerme Yo sé que tú no eres feliz El a ti no te conviene Por eso te refugias en mí En mí En mí El Weeval En mí En mí Ya lo sé Y te hablas con él Y a la misma vez Sigues pensando en ti Pensando... Yo pensando en ti Ya lo sé Y a la misma vez Sigues pensando en ti Yo pensando en ti Pensando... ¡Vamos! Se dice que en la vida no es lo mismo amar y querer, eso no lo quieres ver no lo quieres entender perdóname, pero eso es masoquista pero yo digo tengo que ser realista que si eres a mí, también lo tienes a él quererle poder, pero pronto nuestro amor lo cae y no habrá regresa porque todo está cayendo y mientras todo está cayendo voy perdiendo mi fuerza ¿Entiendes? Ya lo sé, ya no eres feliz con él el a ti no te conviene por eso te refugias en mí en mí solo decígete solo decígete tú tienes la decisión en tu mano o te quedas con él o conmigo ya lo sé que hablas con él y a la misma vez sigue pensando en ti pensando, yo pensando en ti pensando ya lo sé que hablas con él y a la misma vez sigue pensando en ti pensando y yo pensando en ti pensando pero esto sufre mucho y no te conviene que es lo que te detiene te deja llevar por él la masa a él el que maltrata y ese no es el amigo tú sabes no me comparen sabes quién no es mejor que yo ya lo sé ya no eres feliz con él el a ti no te conviene por eso te refugias en mí 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 sinceramente llegó la hora de que le hable claro tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy cool y tú eres mía, ma. Tú sabes quiénes son. Qué rivalidades. Los dueños del planeta. Los del fastidaje. Gaby Music. Los superiores, hermanos. Mixtape. Haciendo hechicería musical. Estamos por encima, tú sabes. Gaby Music. Mucha evolución. Mucha evolución. Go. Go.